Investigaciones científicas, penales y criminalísticas, José Gregorio Sierra Alta anunció oficialmente la detención de siete personas implicadas en el homicidio de la ex Miss Venezuela y actriz Mónica Espíritu y su pareja Tomás Berri. El cuerpo de investigaciones ha logrado la detención de siete personas, entre ellos dos menores de edad, entre los que figuran Giancarlo Colina Alcalá, de 19 años de edad, Alejandro Jesús Maldonado Pérez, de 22 años de edad, apodado El Feo, Adolfo David Rico Ágreda, apodado El Adolfito, de 26 años de edad, Leonardo Danilo Marcano Lugo, apodado El Gordo Danilo, de 32 años de edad, señalado como el líder de la banda, Eva Josefina Armas Mejías, de 39 años de edad, esta ciudadana fue detenida una vez que se practicó una visita domiciliaria en su residencia, donde fue localizada una evidencia importantísima, una evidencia clave, que concretamente nos condujo a la resolución, a la identificación de los autores activos del delito.